¿Y entonces en ese barco? Ya lo sé. ¿Eh? Conociste a Terry, había una bruma espesa que todo lo envolvía, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Albert! Es que me lo has dicho tantas veces. Ya me lo sé de memoria. Vamos, Candy, no te enojes. Cuéntamelo cien veces más, yo te escucharé. Vamos, Candy. Gracias, Albert. Oh, soy tan feliz, no puedo estar quieta. ¿Y cuándo pudiste? Y allí parado en la bruma, parecía Anthony. Te hablé de Anthony, ¿verdad? Sí, fue tu primer amor que murió en un accidente porque se cayó de un caballo. Así es. Pero no fue mi primer amor. Ese fue a los seis años. El príncipe en la colina. ¿A los seis años tu primer amor? Empezaste joven, Candy. El príncipe en la colina. Luego Anthony. Y luego Terry. No, Terry es distinto. Esta vez lo veré, seguro. Mientras tenga... Albert perdió la memoria, pero nos encontramos. Albert, es maravilloso estar vivo. ¿Eh? ¿Y por qué de repente? sí. H Angelina. Tó. 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 Gracias.